¿Qué es que ustedes se ríen ahí, los muchachos que están aquí? Están riéndose ahí. Bueno, como hoy es lunes, y ya el domingo son las elecciones, hay que hablar de política. Yo dije hace unos días aquí, hice una denuncia que me llegaba a lo interno del PRM, porque tengo amigos ahí, tengo fuentes ahí, de que un diputado de la provincia de Duarte estaba llamando y presionando a votar, a que los militantes de ese partido votaran por él, porque supuestamente él es el que tiene la batuta de los empleos. Le pregunté a un compañero y dijo que eso era campaña. Pues ayer me llegó este video de ese candidato a diputado, José Luis Rodríguez, que hace la denuncia de manera pública en un evento, donde él dice que no es verdad que aquel diputado que está llamando a votar por él, porque él tiene los votos, que eso es una mentira del diablo. Pero vamos a escuchar ese cortecito para que vean si nosotros manejamos información. Lo dije hace varios días aquí. Vamos a escucharlo. Que quien no esté confurrado, no va a ser nombrado, va a seguir en la oposición. Y yo le digo a ustedes que eso es mentira del diablo y que lo diga. Porque aquí lo que hay que hacer es... Aquí lo que hay que hacer es cambiarle directamente y delicamente a nuestro candidato presidencial, que es muy sabertable. Eso, eso lo dijo el candidato del PRM, candidato a diputado, en una actividad donde se está acusando, y yo quisiera que Olmedo responda a eso, se le está acusando a él de manera particular, a Olmedo Cava, de ser, de estar llamando a votar por él porque supuestamente él es el que está pegado con Luis Abinader y es el que tiene los votos. Eso ha provocado ciertas fricciones a lo interno de la candidatura o de la contienda electoral entre los otros diputados. No lo digo yo, lo dijo José Luis Rodríguez, que ustedes lo acaban de escuchar ahí. Lo dije hace unos días, aquí en este programa yo dije esa denuncia, y como le mandé a preguntar a Olmedo, y bueno, que no, que eso es un discurso de campaña, le traje ese video que me pasaron, mis fuentes que están dentro del PRM, ¿verdad? Y ahí les lo estoy presentando. Atención Olmedo, sería bueno que antes del jueves usted responda a esta denuncia donde se le acusa de que usted está supuestamente amenazando a los compañeros, que el que no vote por usted, eso es en voz de sus propios seguidores, de que el que no vote por usted no va a conseguir empleo en el gobierno de, en un posible gobierno de Luis Abinader. Cambiando radicalmente de tema, yo quiero, señores, advertir a la gente que hace comunicación. Tenemos que tener cuidado al momento de decir algo, al momento de compartir algo. Yo siempre digo aquí que lo que yo digo, someto a cualquiera a que me desmienta, porque lo primero que yo hago es informarme antes de sentarme aquí. Y por eso reto a cualquiera que me desmienta de los datos que yo doy o de las informaciones que yo doy. Otra cosa es la opinión, porque a veces uno opina sobre algo, otra cosa es muy diferente, es una información. ¿Qué pasa? La pasada semana, incluso aquí en este programa se hizo, gente que le dio cabida a un video donde Gonzalo Castillo decía que con artimaña 10 votos y con eso ganamos las elecciones. Incluyendo periodistas de la capital, de la categoría de Uchi Lora y otros periodistas, comprando que había una supuesta, de un supuesto fraude. Vamos a escuchar el video, el que publicaron primero y luego el segundo. Vamos a ver. Con artimaña 10 votos por mesa, son 175 mil votos. Ahí está la victoria nuestra. La tenemos, pero no podemos dejar de escapar de la... Ahí ustedes oyen que él dice, con artimaña 10 votos por mesa y con eso ganamos las elecciones. Pero que resulta, que ese video lo cortaron. Vamos a ver el original y luego venimos con el fuego a esos periodistas que se prestaron a esa charlatanería. Vamos a verlo. Y tienen que tener la valentía para defender ese voto. Y cuidado que no se pongan y que manduren un voto aquí y un voto allá. Porque son 17.500 mesas electorales. Y si no anunan con artimaña 10 votos por mesa, son 175 mil votos. Ahí está la victoria nuestra. La tenemos, pero no podemos dejar de escapar de las manos. ¿Vieron la realidad, muchachos? Apuesten a mí cuando yo les digo las cosas. Fíjense ustedes que él dice, si no anulan con artimaña 10 votos por mesa, son tantos. Y con eso ganamos las elecciones. Por eso hay que defenderlos. Qué diferente a lo que compartieron. Vámonos, Israel, con los tuits que subieron los periodistas de gran trayectoria en la República Dominicana. Miren ahí a Ramón Núñez Ramírez de la capital. Anunciando el fraude. No, no, no investigó. Publicó lo que le mandaron. Pero vamos a ver qué dice Euchi. Señor Euchi, miren cómo hace Euchi. ¿Cómo? O sea, dándole cabida a eso. Pero por Dios. ¿Y a dónde es que vamos a caer con esta política? Pero seguimos con los demás tuits. Miren a Emanuel Esqueda Guerrero, que es el único al que yo considero un caballero. Ya después de todo esto. Mira lo que dice Emanuel Esqueda Guerrero. Porque él hizo un comentario acabando con Gonzalo por eso. Dice él. Me pareció muy grave que un candidato hablara de conseguir votos con artimañas. Y por eso hice el comentario. Al ver el video completo. Ese Emanuel Esqueda Guerrero. De la gente de verdad. Llegado del PRM. Confirmo que el mismo fue editado. Yo creo que él no está ni en política. Pero es de esa pasión. Sí, sigue de esa línea. Dice él. Repruebo este método y le pido disculpas al señor Castillo. O sea, a Gonzalo. Se disculpó con Gonzalo. Pero yo no he escuchado a Euchi Lora disculparse. Ni a esas otras personas que compartieron. No lo he escuchado. Incluyendo. Y por eso se lo advierto siempre a los compañeros. Son los gurús. Aquí, yo no he escuchado a nadie disculparse aquí en este programa también. Porque también se hicieron eco de esa vaina algunos. Eso son los gurús. Debes de citar cuál fue. Y por eso. No, yo le voy a buscar el video. Más fácil. Si yo busco el video y se lo presento aquí. Lo que pasa es que debemos ser honestos. Cuando una gente dice algo que no es. Caramba. Y luego aparece la información real. Tiene él mismo que ser responsable. Y retractarse. Porque no podemos venir aquí a engañar al público. Yo eso se lo digo advirtiendo. Y por eso reto a cualquiera. Que lo que yo diga me lo desmienta. Vamos a ver. A propósito de cómo se ha contaminado la comunicación. A nuestro amigo Marino Zapete. Que ayer me sorprendió una fotografía de él. Si podemos seguir con los tuits muchachos. Esto fue Ramón Flores de aquí. Que dice con artimaña 10 votos por mesa. Ramón Flores de Alianza País. Te equivocaste. Te corresponde ahora pedir excusa. ¿Lo ve? Que no se puede hablar. Y mira lo que hizo Uchi. Lo obligaron. Y dijo. Lo reproduzco con mucho gusto. Porque la gente. Le restregó en la cara. Mira el video completo. Infórmate primero. Pero no pidió disculpas. No pidió disculpas. Porque eso fue que lo reprodujo. Esos son los gurús. Y así no Uchi. Tenemos que ser sinceros. Y cuando nos equivocamos. Tenemos que ser humildes. Y admitir la falta. Seguimos con lo de ir. Mira lo que pone ahí Marino Zapete para terminar. Dice Danilo Medina. No tiene límites. Y él está compartiendo ahí. Algo que dice el PRM. Que algo de un camión. Que yo tampoco me hago eco de eso. Era falso. Pero tú no lo haces. Tú no lo hiciste con Gonzalo. Tú no dijiste que era falso ese video. Vamos más adelante. Para explicar. Dice que hay que ser ratrero para querer atribuir la bajeza. Suya a los otros. De la cuestión del camión. Suya a los otros. Se acusaba al PRM. Sí. Y vamos al último. Vamos al último. Miren a Marino Zapete. Guarden esa foto para la historia. Dice. Basta ya de robo y desvergüenza. Se van. Ay Marino. Ay Marino. No debiste hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque te has vendido como un periodista independiente. Y cuando te metes a eso. Te estás sumando a un partido. ¿Sabes por qué? Porque ese es el eslogan del PRM. Guarden esa fotografía. Para luego cuando. Si el PRM llega al poder. Y mete la pata. Tú vas a estar dentro de ese grupo también Marino. Porque lo promoviste. Gracias a Yerjan Lantigua. Señores vamos a.